Grandes cantidades de basura fue lo que dejaron cientos de familias que acudieron a los principales parques de la ciudad el día de ayer para celebrar y convivir durante este domingo de Pascua. Hoy por la mañana, estas áreas recreativas lucían llenos de cientos de botellas, plásticos y basura tiradas sobre las áreas verdes de estos lugares, esto después de que concluyeron los días de azueto por motivo de la Semana Santa y el Día de Pascua, fechas en que miles de familias salieron a divertirse. Durante el festejo de Pascua, los visitantes ignoraron por completo los contenedores de basura, así como también las bolsas plásticas que se utilizan para recolectar la misma, esto con la finalidad de no contaminar los espacios recreativos de la ciudad y mantenerlos limpios. Cabe mencionar que durante estos festejos se contó con contenedores de basura a los alrededores de las palapas y asadores de estos lugares, mismos que fueron ignorados por los presentes optando por dejar los desechos en las áreas verdes. El día de ayer las áreas recreativas lucieron con un lleno total, ya que las familias acuden a realizar carnes asadas y a pasar el tiempo en familia como parte de las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, esto ocasiona que cada año se dejen grandes cantidades de basura en las diferentes áreas, tales como botellas de plástico, desechables, bolsas y hasta confeti, el cual tienen que limpiar el personal de la dependencia municipal correspondiente al día siguiente.